Conoce una de las mejores vistas que Hermosillo te puede ofrecer. Bienvenidos a Parkview Pityk, una de las torres de nueva generación de baja densidad mejor ubicadas en la zona hotelera en la colonia Pityk. Y este es uno de los proyectos más esperados por todos para poder conocerlo. Es una torre que ya está escriturable, ya podemos disfrutar de todas sus instalaciones. Dentro de sus amenidades te ofrece alberca, área de asadores, puntos de reunión para tus visitas, salones de convivencia y áreas de bar. Conectado a una plaza comercial y todo esto hecho con productos y marcas de la mejor calidad. Y este es uno de los mejores secretos de Parkview, el salón de cine con butacas privadas para proyecciones personales. Solo 74 unidades habitacionales, incluyendo este departamento de 84 metros cuadrados, de una habitación, área social, cocina, baño privado, baño de visitas y área de lavandería. Pero sobre todo, una increíble vista de la que podrás disfrutar todos los días. Si te gustó esta propiedad y quieres saber más de ella, déjame tu mensaje o escríbeme. Yo soy Ricardo Ferraris, asesor inmobiliario y con gusto te ayudo.